Esta mesa reunió diferentes visiones del conflicto armado colombiano. La primera fue la de Ginette Trujillo, la más clara muestra de que un guerrillero puede hacer mucho más en la vida civil que desde las filas. La mujer que fue reclutada hace 12 años por las FARC abrió su corazón para contar su historia. Esta niña que a la edad de 8 años queda a cargo de 6 hermanos porque simplemente su madre no soporta la presión de esta vida que vive con su pareja y decide escapar. Es madre y padre para 6 hermanos, a la edad de 12 años es reclutada por el tercer frente de las FARC, donde en algún momento pensó que el abuso sexual que vivió durante su niñez iba a minimizar, donde creyó que en algún momento su vida podía girar, se encuentra con una realidad totalmente distinta, donde el abuso sexual no para, donde es carnada para hacer la inteligencia un militar o un policía por ser niña, a la niña que preparan como enfermera para realizarle grados constantemente. La niña que recoge muerto a compañeros de su misma edad. Esta niña tiene la oportunidad de serta, por primera vez pisa una ciudad, pisa Armenia, Quindío, y lo primero con lo que se encuentra esta niña es con un televisor plasma que tiene muchísimos colores y se da cuenta que el helado existe. Y el delito más grande que empezó en venir a la población civil de esta niña a cometer fue elegir el color de un par de zapatos o de una minifalda. Le siguió el exministro Álvaro Leiva, quien llegó al auditorio Jaime Miquelsen cargado de expedientes en los que está escrita la historia del proceso de paz en Colombia. 1930, 33, 34, 35, 47, 48, es un muestreo. Yo tengo en la oficina un cerro. Fotos de los titulares de prensa desde 1930. Cojamos al azar. Diez heridos en un choque entre liberales y conservadores. Otros sucesos sangrientos ha habido en el norte de Santander y está todo el desarrollo de la noticia. Las perspectivas pueden ser distintas, pero todas coinciden en que los colombianos no tienen derecho a olvidar. La guerra es algo que nos compete absolutamente a todos, porque es tan culpable el que comete tanto como el que no hace nada. Y nosotros en algún momento llegamos a pensar de que la guerra jamás me va a tocar. Y hoy quiero decirles que ustedes son las personas que tal vez mañana van a estar reintegrando desmovilizados. Hoy nadie sabe de qué se trata. Ni sabe por qué surgió el conflicto, ni desde cuándo surgió el conflicto. Sino simplemente la gente dice, bueno, otra vez, entonces juguemos a la paz. Fulano de tal está con la paz, yo lo apoyo, no, a mí me gusta más la guerra, yo lo apoyo. Esos sinvergüenzas, ¿cuáles sinvergüenzas? Entre más vinculemos a todos los actores, se construye mejor un criterio para el tema de la paz. Y estos escenarios, donde nos encontramos todos de una manera civilizada, sin apasionamientos, y dialogando y debatiendo, podemos construir una mejor armonía en el marco de la paz. El conversatorio fue el cierre de la Semana de la Paz y la Reconciliación. Siete días en los que toda la comunidad del Poli tuvo la oportunidad de acercarse a la realidad del conflicto, a partir de cada uno de sus actores. Gracias. 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 Gracias.